Música ¿Cómo están? El día de hoy, Pro Hilo está inaugurando una nueva sección Es algo que ya pensábamos desde el año pasado Pero por distintas razones decidimos dejarlo para esta nueva temporada Donde les prometimos que íbamos a hacer contenido nuevo, diverso, distinto Mucho más contenido y mejor que el que hicimos el año pasado Cada vez tratamos de mejorar un poco más lo que hacemos Estamos inaugurando una nueva sección A ser distinta porque no van a ser los debates comunes que siempre hacemos Sobre todo de temas muy actuales, muy que tienen que ver con la realidad nuestra Sino temas más abstractos que son muy interesantes Que nos parecen muy interesantes Que para darle un toque especial Decidimos hacerlo a través de algo más visual Algo más estético, algo más entretenido Y es por eso que elegimos empezar a tomar series, películas Distintas producciones cinematográficas Que nos permitan a nosotros hablar de ciertos temas que son muy interesantes Algunas aclaraciones iniciales Esto que están escuchando hoy No va a ser un análisis profundo de la serie que hoy nos convoca Que es Designated Survivor Va a ser básicamente una discusión, una conversación Sobre algunos puntos importantes que la serie muestra Y que nos parece importante charlar Y que yo sé que a ustedes seguramente también les interesará escuchar Entonces, no vamos a hablar en profundidad de la serie No vamos a analizar la producción cinematográfica Porque no somos expertos en el tema Pero sí vamos a hablar de ciertos puntos de la serie que nos parece interesante Eso por un lado Y la segunda aclaración es que si no vieron la serie Probablemente no quieran escuchar esto Porque durante la conversación seguramente surjan algunos spoilers La verdad es que esta serie en particular que nos gustó mucho Que yo personalmente reconozco Que bueno, la miré, digamos, gracias a Eloy Por recomendación de Eloy La realidad es que no... Que está muy buena Entonces, si planean verla Bueno, capaz no quieran escuchar esto Porque las van a spoilear y a nadie les gustan los spoilers Así que bueno, gracias por estar acá hoy de vuelta Espero que les guste esta nueva sección Obviamente que así como siempre vamos a ir innovando Y tratar de buscar series y películas que sean muy interesantes Que la gente las haya visto Y por eso también iremos tomando sugerencias de ustedes Así que bueno, espero que les guste esta nueva sección que hoy inauguramos Y habiendo dicho todo esto Le doy la bienvenida a mi compañero de hoy Que es Eloy Justamente la persona que me recomendó esta serie Designated Survivor Y que hoy tenemos el honor de tener acá Así que bueno, bienvenido Eloy Gracias por estar acá Hola Lucas Un placer de nuevo estar en Abrohilo para otra temporada Me salté el primer capítulo Pero no sabés que habéis visto la serie por recomendación mía No me acordaba de que te lo había recomendado yo Yo voy a admitir que hice trampa No miré la última temporada Son tres Así que yo no la puedo recomendar obviamente porque no la vi Pero bueno, hablaremos como decís De los temas más abstractos Que creo que el jugo de la serie está Sobre todo en la primera temporada Perfecto Sí, la realidad es que Yo ya la conocí en la serie Porque creo que en Sony la pasaban a veces O al menos escuché ese nombre En Sony llora mucho de mirar series en Sony, en Warner Y creo que alguna vez la escuché Pero la verdad es que nunca la había visto Y cuando vi que estaba en Netflix Sí, la agregué en la lista Pero creo que hasta que no dijiste que estaba muy buena Y que la había recomendado en uno de los grupos Y ahí bueno, dije está bien La empiezo a mirar y la realidad es que estuvo muy buena Así que bueno, sí Un poco por vos Nace la recomendación Y bueno La serie un poco vamos a Sobre todo para los que la vieron hace bastante tiempo Y capaz no recuerden todo El hoy va a ser una pequeña sinopsis Un pequeño resumen Acá vienen los primeros spoilers Sobre lo que fue la serie Al menos las primeras dos temporadas Que es donde más cosas suceden Incluso en mi opinión Digamos, las mejores temporadas son las dos primeras La última Como que bueno Ya la hizo otra compañía Entonces No está tan buena Pero bueno Las primeras dos temporadas Que es donde La serie se desarrolla principalmente Bueno Un poco lo iba a ser Una pequeña sinopsis Para que todos nos ubiquemos De donde arrancamos De donde arrancamos a hablar Bueno Esta serie se trata Como indica su nombre De la figura del designated survivor O sobreviviente designado También llamado sucesor designado Que es algo que existe de verdad Que tengo entendido Que surge durante la guerra fría Porque por amenaza O bien de una potencia militar extranjera O de un ataque terrorista En la época actual Es muy peligroso Tener juntos En un solo lugar A todos los miembros Del gobierno federal estadounidense Lo cual es una lástima Porque hay ocasiones En las que Constitucionalmente Es necesario Que estén todos juntos Por ejemplo En las inauguraciones Del congreso O en la inauguración Del presidente Está el presidente Todo su gabinete De ministros Que allá se llaman Secretarios Todos los jueces De la corte suprema Y todos los miembros De ambas cámaras Del congreso Eso significa que Un ataque Nuclear O terrorista Bien posicionado Puede matarlos A todos de una Y básicamente Dejar a los Estados Unidos Sin gobierno Para eso Se designa Justamente A una persona Que sea el sobreviviente Uno de los ministros Uno de los secretarios Es llevado a un lugar Cuya locación No se revela Para que En caso de que Efectivamente Barran A todo el gobierno Federal Ese sea El que queda vivo Y el que pueda Reconstruir Como presidente De los Estados Unidos Es alguien que está En la línea De sucesión presidencial Y que puede asumir El cargo Automáticamente En caso de que Todos los que están Antes de él Mueran O por cualquier otra razón Se vean incapacitados Vamos a hablar un poco más De la figura Del sobreviviente De 19 después Pero esta serie En concreto Trata La siguiente premisa Efectivamente Ocurre un ataque Contra el Capitolio Estadounidense Uno de estos días Que todas las figuras Importantes del gobierno Están reunidas Y la persona Que fue designada Como sobreviviente Es Tom Kirkman Interpretado por Kiefer Sutherland El famoso Jack Bauer De 24 Que seguramente También lo conocen Que Era secretario De Vivienda Y Desarrollo Urbano Que es básicamente El cargo De Ferraresi Que justo Le habían despedido Tipo Lo mandaron ahí Porque Es como bueno Toma este Pequeño cargo Que no significa nada Porque Es para una eventualidad Muy improbable Antes de irte En tu último día de trabajo Pero efectivamente Ocurre Y este tipo Termina siendo Presidente de los Estados Unidos Esa es la premisa básica Y luego de ahí Si hay muchas cosas Que es lo que Vamos a estar hablando En el resto de este capítulo Exactamente Un poco empieza Así digamos La historia El primer capítulo Tiene que ver con eso Justamente como dice Loy En el discurso Del Estado de la Unión Como saben Bueno Todos los Los años Se hace esto Es Algo similar Aunque no lo mismo Pero es algo similar A lo que hacemos acá Con la apertura De las Sesiones del Congreso Y bueno En esta situación Justamente está Literalmente Todo el Estado Federal Está reunido Digamos Y bueno Un poco bueno Se da esta explosión Y bueno Es justamente Tom Kirkman El que bueno Queda En esa situación De tener que asumir Como presidente De Estados Unidos Del país más poderoso Del mundo Probablemente Porque justamente Se da Este ataque terrorista Digamos Cosa que Que es muy interesante Porque Decías más temprano Por toda esta Situación Del De Todos estos Conflictos Armados Que han habido Estos ataques Terroristas Que ha sufrido Estados Unidos Y también Una cantidad De cosas más Han marcado La cultura Política Del país A tener que Decir Definamos A alguien Que si realmente Mataran a todos En el gobierno Que quede Alguien Digamos Para que el gobierno Federal No quede acéfalo Que realmente Haya alguien Que pueda continuar Con la administración Del país Y es interesante Porque incluso Cuando uno Traza el paralelismo Con la Argentina Si nosotros Tenemos también Nuestra historia Normas que Tienen que ver Con la Con la Con la cefalía Presidencial Si tenemos La ley De la cefalía Luego del 2001 Que justamente Marca también Son los que suceden Al presidente En el cargo Pero Uno dice El atentado Terrorista Que más grande Que hemos tenido Fue El de la AMIA En los 90 Pero No fue un ataque Al gobierno No fue Al presidente Ni a figuras Cercanas al presidente Entonces Es como que también Nosotros decimos Como no hemos vivido Esa situación No marcamos Que también puede pasar Que algún día Justamente Maten a las principales Figuras De políticas Del país Y que no haya alguien Que realmente pueda suceder En el medio De esa cefalía Pueda suceder En el cargo Digamos Para administrar El país Digamos Lo que queda Es interesante Como La historia De uno De un país Y otro Digamos Han marcado Para que justamente Nosotros Esa figura Por ejemplo No la tengamos Pero Ni de cerca Digamos De hecho La realidad Es que Supamente capaz Te pasó lo mismo Pero a mí Al menos Yo no conocía Esa figura Hasta que no vi Esta serie Y de hecho Yo antes De arrancar Este capítulo Tuve que chequear Que sea algo Que efectivamente Existe Y no Una hipótesis Totalmente Ficticia Que es algo Que de verdad Existe Que si Es muy sorprendente Porque Nosotros no somos Una potencia nuclear No estamos metidos En tantos conflictos Y cuando hemos tenido Por suerte No han sido De esa escala Aunque podrían Podrían pasar Ese tipo De cosas Obviamente Tuvimos La situación En el 2001 Que se aplicó Bastante La ley De acefalía Tuvimos Que se yo Mataron A un hijo De un presidente O sea Tranquilamente Podría haber estado Menem En el helicóptero Donde estaba Su hijo O podrían Que se yo Los carapintados Haber secuestrado Alfonso Cuando fue a negociar Con ellos A campo de mayo No es Una chance cero Es muy improbable Por eso medio Que designan A este tipo Que es como Un cargo Contra menor Como bueno Es un chiste Este puesto De superviviente Designado No sirve para nada Pero de nuevo Puede ser muy improbable Pero la chance Nunca es cero Y menos Cuando estás hablando De el país Más poderoso Del mundo Aparte que da lugar A un montón De escenarios Que son bastante Interesantes De especular Que son los que se tratan A lo largo De esta serie Totalmente Sobre todo Digamos pensando Digamos Como decían Haciendo este paralelismo Nosotros Nuestra ley de acefalía Marca cinco personas Digamos Está el presidente Pues está el vice Los presidentes De las cámaras Digamos Los provisionales De la cámara del senado Y bueno Y el presidente De la cámara de diputados Por último El presidente De la corte suprema Pero son todas Son cinco personas Estamos hablando En la línea de sucesión Luego También está el hecho Que justamente Nosotros también Tenemos por ejemplo En las Asunciones presidenciales Con las aperturas Del congreso Tenemos A todos Estas personas Digamos En el mismo sitio Digamos Que es el mismo congreso Y encima Acá incluso Está Digamos Aún peor Porque incluso también Tenemos a todos Los ministros Tenemos a todos Los gobernadores De provincias Digamos Se presentan En estas En estas fechas Entonces Justamente Si alguien Por lo que sea Quisiera atacar Digamos A la Argentina Es justamente Una situación Parecida Sería incluso Hasta peor Digamos En la situación Nuestra Si alguien Se hiciera atacar Justamente Alguna de estas fechas Digamos A realizar un ataque Terrorista La realidad Es bueno Es interesante Digamos Como justamente Ellos En Estados Unidos Piensan Digamos Esta figura Y sobre todo También Entra el debate Ahí digamos Porque vos decías Más temprano A este ministro Digamos Que como no es Tan importante Digamos Y no es tan No es tan famoso No es tan conocido No es tan importante Incluso Su cartera Ministerial Porque es Desarrollo urbano Digamos Entonces Como no tienen Digamos La mayor importancia Como si puede ser Hacienda O la Secretaría de Estado Digamos O sea Todos estos Otros ministerios Que si son como Mucho más Importantes Y uno se dice ¿No? Ponemos a alguien Que capaz No tiene Mucha importancia Y que incluso Hasta iba a ser despedido En el caso de la serie Porque justamente Queremos que los más importantes Estén en esta En esta ocasión O realmente Ponemos a alguien Que justamente Cumpla la función Porque en el caso de la serie Ponen a alguien Que luego justamente Ni siquiera estaba preparado Para ser presidente De la nación Alguien que no quería De hecho Ni siquiera Que no esté preparado Sino que ni siquiera quería Justamente Él iba a volver A la actividad privada Que era lo que se había dedicado Toda la vida Y a la docencia Y ni siquiera Quería ser presidente Entonces No tenía esa aspiración Política Que uno dice Dejo a los Quiero que estén Los más importantes Conmigo presentes Digamos Si yo soy presidente O designo a alguien O justamente Dejo al No sé Al secretario de estado Por ejemplo O al secretario que sea Digamos Lo dejo Justamente como sobreviviente Designado Porque en el caso De que De la La catástrofe De que haya un ataque terrorista Y todos moramos Bueno Que sea alguien preparado Y que realmente Quiera el cargo Y que pueda cumplirlo Justamente En esa En esa situación De acefalía Y aparte Alguien que tenga El peso político Esto es algo Que me parece Muy interesante Y demuestra Lo separa Que está la realidad De Estados Unidos De la Argentina Que esto sea creíble Que alguien Con tan pocas Credenciales De política partidaria Asuma La presidencia Y sea creíble Que la gente Le hace caso Porque acá Esas cuatro figuras Que pueden suceder Al presidente Te pueden gustar O no A vos te puede Parecer Lo que sea Cristina Kirchner Que bueno Los que ya Escuchen nuestro podcast Sabrán lo que nosotros Pensamos de ella Pero Si ocurriera Una crisis De este estilo Ponele Si los Terroristas paraguayos Matan a Alberto Fernández Nadie dude Que Cristina Es una figura Con autoridad Como para asumir El control del país Y que más o menos Todos le hagan caso De forma más o menos Renuente Lo mismo No sé Masa Cualquiera de las personas Que están en línea De sucesión En cambio En Estados Unidos La cultura que tienen Es tanto de audiencia No a las personas Sino a las leyes Al Estado mismo Que Podés poner de presidente A esto Segundo nadie Y la gente Le va a hacer caso Porque es el presidente Legalmente constituido De hecho Podría hasta terminar Su mandato Tipo Todos los años Que le queden al presidente Mientras que acá Si la presidencia Llega a recaer En el presidente De la corte suprema Que es el último paso De la ley de asifalía Está obligado A llamar Elecciones extraordinarias La legitimidad De la persona Por su cargo legal Acá en La Argentina Es tan poca Que decimos Bueno Si vos sos alguien Que no fue elegido Para ser presidente Tenés que estar La mínima cantidad De tiempo posible Para directamente Darle el mando A alguien Que sí haya sido elegido Totalmente Incluso yo Yo siempre lo pienso ¿No? La realidad es que Si por lo que sea Si hubiera una crisis Tan grande Que tuviéramos Un nuevo 2001 Toco madera Para que no suceda De vuelta Pero si se diera Una situación Tan caótica Que el presidente Tuviera que irse Incluso la vice Porque Cristina No porque Como decías Tiene evidentemente La mano Firme Como para Dirigir el país Lo ha hecho Ya dos veces Entonces Por algo También Es la líder Probablemente Del oficialismo La líder Más importante De todos Incluso más Que Alberto Fernández Eso creo que Vamos a estar De acuerdo Una gran mayoría Entonces Ella tiene la mano Para hacerlo Pero En el caso De que sea tan caótico Que ni siquiera Ella Para no ensuciarse Las manos Quisiera irse También Yo por ejemplo Yo por ejemplo No veo En el caso De la presidenta Provisional del senado Abdala De Zamora Yo no la veo A ella Digamos Tendiendo la firmeza Justamente Para dirigir el país Yo creo que incluso El país Le probablemente Renunciaría A ella también Y le quedaría Incluso a masa Digamos El gobierno Antes que Justamente Digamos Quedarle a ella Porque yo siento Que no tiene El consenso Necesario Digamos Como para poder Justamente Mantenerse en el poder Digamos Estos Los años que le quedan Digamos O sea Dependería también Esto Esto también depende Digamos Si sucede antes O después De los dos años De mandato Digamos Que queden Por gobernar Pero bueno Digamos En un principio Yo creo que no tendría El consenso necesario Como para poder gobernar Y si por ejemplo Lo haría un masa Digamos Lo mismo sería En el caso Como decías De Maqueda El presidente De la corte suprema La figura en sí Digamos Acá Importa muchísimo Pero no tanto La figura institucional Sino como decís La figura De quién es la persona El quién es el político Y sobre todo Quién es el que maneja Territorio Y maneja La estructura Política necesaria Para mantenerse En el cargo Y poder gobernar Lo que queda Justamente Y con respecto A eso que decís Esto Pasa En la serie Y se ve De nuevo Repito No es verdadero Porque Es imposible Saber si es verdadero Algo que pasa en la ficción Pero es verosímil Es creíble Creo que es en el segundo capítulo Que el gobernador de Michigan Dice Bueno Yo soy el gobernador Yo fui elegido por la gente de mi estado Yo no te voy a hacer caso a vos Que eras Hasta ayer Secretario de vivienda Yo voy a asumir el control De mis propias Fuerzas territoriales De la Guardia Nacional Y voy a hacer lo que se me cante En mi estado Hasta que haya otro Presidente electo De los Estados Unidos Y eventualmente Spoiler Como ya dijimos Se logra suprimir Esta revuelta En parte porque El presidente estadounidense Este Kirkman Tiene un montón De funcionarios Civiles y militares Que le van a hacer caso Solamente porque Es el presidente Esto es muy importante Algo que siempre Hacemos en fácil En el club de erizo En nuestros podcasts Que es Tener una burocracia Tipo porque es que Matan al presidente Y no es que al día Se puede haber caído O puede haber medio caos En el gobierno Pero El jubilado Que tiene que ir al PAMI A cobrar algún beneficio Todavía va a encontrar A alguien ahí Que lo atienda Tipo va Seguirá habiendo funcionarios Pero acá en Argentina Son leales al político Que por clientela Los designó en ese cargo En cambio En Estados Unidos Los generales Los miembros De la Guardia Nacional Los funcionarios De distinto rango De todas las agencias No son necesariamente Leales a las personas Sino bueno ¿Quién es el presidente? Yo recibo órdenes El presidente Y tengo que hacer Lo que me dice Porque es el presidente No importa si es Del mismo partido que yo O de ningún partido O si yo lo voté O si nadie lo votó Es constitucionalmente La persona que me puede Dar órdenes Incluso cuando vos decís Esta Nombrar esta Esta escena Digamos Esta situación En la serie Incluso el presidente Queriendo ser algo más Ejecutivo En barra No creo que haya sido Autoritario realmente Pero para que se entienda Como que se pone En una forma más A firme Digamos Incluso cuando recurre A la Guardia Nacional Tampoco la Guardia Nacional Como que lo sigue Digamos Entonces También se duda Un poco ahí En la serie Digamos De la legitimidad Justamente del presidente Hasta que También el presidente Tiene que mostrar De que Digamos Sí A mí me tocó Estar acá Por una situación Catastrófica Por un ataque terrorista Pero al final Digamos Sigue siendo La persona Que tenía que Dar Digamos Porque Él fue El Sobreviviente Designado Él fue la persona Que tenía que Tomar el gobierno Si pasaba De una en un millón Si pasaba Esta situación Bueno Él era Entonces También es Al principio Incluso Kirkman También tiene Esta cuestión De decir Sí Yo soy el presidente Pero Igualmente Hasta el principio Hasta que no empieza A tomar ciertas medidas Y empieza A ponerse más firme Y a conseguir ciertos Consensos Y todo eso Que no No tiene tanta fuerza Digamos Como para Elegirse Como el presidente Entonces Ahí te da cuenta Que al final Igualmente Es como Está el Sistema Federal En Estados Unidos Digamos Esta cuestión De que los estados Tengan tanta Autonomía En algún sentido Y de que Justamente El El gobierno Federal No siempre Pueda meterse Digamos En los territorios Digamos De los estados Es Digamos También marca La situación Justamente Que incluso Puede que No lo sigan El presidente Solo porque Es el presidente Sino porque Yo igualmente Tengo una autonomía En mi estado Yo soy el gobernador Y yo soy el que Defino ciertas cuestiones Creo que eso es algo Bastante realista De la serie El Como muestra Digamos La crosca política El proceso De negociar Con los distintos Actores Es como No es que Soy el presidente Y ya está Estoy en la cima De la pirámide Todos tienen que Hacerme casos Todavía soy una persona En un sistema político Que tiene que Tratar de usar Su capital Sin quemarlo Del todo Tengo que negociar Con distintas personas Que tienen distintos Intereses Distintos incentivos E información asimétrica E imperfecta Con respecto a las situaciones Creo que eso es algo Por lo que dejé de verlo En la tercera temporada Creo que se va deformando A lo largo de De la serie A medida que progresa Como que va creciendo Como que va creciendo Más esta figura De la conspiración Porque hay una Una subtrama Del FBI Trotando de descubrir Quién hizo el atentado Terrorista En el Capitolio Como que va creciendo Esta figura De bueno Hay como una especie De figura Con información Perfecta Que ya Solamente es cuestión De que haga Lo que quiere hacer Me gustaba más Al principio Que cualquiera Que haya hecho Cualquier tipo De Ni siquiera Política De organización De cosas A nivel Colectivo Sabe que Es así Todos Quieren cosas Distintas Y todos Saben cosas Distintas Y lo Ven desde Perspectivas Diferentes Y hay que tratar De reconciliar Todo eso Y el que Mejor maneja Ese arte De ver Qué es lo que Cada uno Quiere Y ver Qué es lo que Cada uno Percibe Es el que Termina Imponiendo O Logrando Un consenso Alrededor De su posición Pasando A otro Punto Que queríamos Charlar Algo que Si capaz No es tan Realista Me parece Pero que Si es Interesante Digamos Como para Conversar Es el tema Del De las Candidaturas Independientes Obviamente Que sacándolo Obviando Digamos La La situación Digamos Del principio Digamos Del atentado Y todo esto Que obviamente Es No digo Que sea Realista Pero bueno Tiene La posibilidad De suceder A día de hoy Digamos En esta situación Pero si Digamos Luego Lo que capaz No me parece Tan Fidedigno Digamos A la realidad Es El tema De las Candidaturas Independientes Como decía Porque si Kirchman Como Decíamos Viene del sector Privado Viene de la docencia Incluso la docencia Universitaria De ahí Por ser un académico Digamos Se lo convoca Justamente Para Para ser secretario De Desarrollo Urbano Y La situación Es que bueno Él no tiene un partido Político Es el independiente No está registrado Ni para los demócratas Ni para los republicanos Y bueno Obviamente Justamente Como no es electo Digamos Llega Digamos A ser un Presidente Independiente Llega a estar En la Casa Blanca Pero Pero luego se da la situación De que esta Esta especie De Situación De que haya un Presidente Independiente Lleva a que Luego en las elecciones Porque Digamos Esto es algo que capaz No lo aclaramos bien Pero justamente Cuando decimos En este atentado Que mueren todos El gobierno federal Todo el estado federal Es realmente todo Porque incluso Los propios Congresistas Los senadores También fallecen Digamos Excepto un par Que sobrevivien Digamos Mueren todos En este atentado Y tiene que elegir Obviamente Se tiene que elegir Un nuevo congreso Digamos Un nuevo senado Una nueva cámara De representantes Porque justamente No hay legisladores Que puedan acompañar El gobierno Y en estas nuevas elecciones Se da que en muchos estados Al margen De los propios Republicanos Y demócratas También ganan Muchas candidaturas Independientes Casi como si fuera Una especie de dominó De que Hay un presidente Independiente Entonces como que Esto motiva A que muchos Se presenten De forma independiente Sin ninguna De las estructuras Políticas principales Y llegan A ser electos Digamos Para el congreso Eso me parece Digamos Curioso Porque en realidad Uno piensa Digamos En la magnitud Que tienen Las elecciones En Estados Unidos Y sobre todo Desde las plataformas Partidarias Digamos Del partido Y del partido Republicano La realidad es que Es muy difícil Que una candidatura Independiente Te gane Ni tan siquiera Sea Al congreso De la nación Ni siquiera De la presidencia De la nación Y Esto también Es interesante Porque incluso Kierman No quiero Espoilar tanto Pero Kierman Incluso un poco Lo festeja Porque dice Bueno Hay muchos Independientes Como yo Pero también Es interesante Porque uno Al ser independiente Digamos También dice Bueno ¿Qué piensa Esta persona De la que yo voto? Porque uno Puede decir Si hay una cuestión De cierta lealtad Partidaria Que uno puede pensar Digamos Puede votar En un sentido O en otro O que puede pensar De una forma u otra Por estar O en el O en el GOP O en el Partido Demócrata Pero al final Digamos Uno en el independiente No sabe Para qué va a votar No es que es un bloque Unificado Digamos De los independientes Van a votar Todos juntos Entonces Es interesante También Desde esa perspectiva A ver bueno ¿Qué significa Esta nueva incursión De un bloque Entre comillas Bloque Independiente? Pues sí O como ven Que no es realista Lo que sí Creo que muestra En la serie Es como que Viste que Estados Unidos Tiene muy alta tasa De reelección De que hay muchos Políticos de establishment Que van por su Quinto, sexto, séptimo Mandato En su distrito Legislativo Y por ahí Bueno Si de pronto se muere Ahora ese cargo Es para el que lo quiera O hay muchas más chances De que elijan No te digo Un independiente Pero alguien nuevo Alguien que No tiene esa Esa experiencia De gobierno Y tal vez No tiene ni siquiera Una ideología Tan asentada No tiene una línea De mentoría Digamos Con el que estaba antes Creo que gran parte De Esta fantasía Del independiente Que de pronto Llega a la presidencia Es la fantasía De bueno ¿Qué pasaría Si un americano Promedio Que Kirkman En la serie Lo muestra Básicamente Como eso Como una persona De la calle De pronto Se hace presidente ¿Qué haría? Obviamente Ahí se ven un poco Los sesgos Ideológicos De los productores Porque no es que Es una persona 100% Que está en el medio Tiene ciertas tendencias Tiene ciertas visiones Que se perciben Como que son Las del americano Promedio Por lo menos Según los productores De esta serie Que después Bueno Cada uno Por opinar Para mí Un poco Tirado Hacia la izquierda O a lo que Ya sería Liberal En Estados Unidos Sería muy Difícil que pase En cualquier lugar Del mundo Porque Hay demasiadas Ventajas De tener Un partido Político Armado Principalmente Para tener Como decís Un bloque Tener alianzas Que se sepa Cual es tu ideología No es lo mismo Decir Soy el oibera Que decir Soy el oibera Del partido X Que tiene Las ideas X Con un Una plataforma Con propuestas X Sino porque Aparte en Estados Unidos Es tan fácil Registrarse en un partido Y tratar de competir Adentro Son tan amplios Los espectros políticos Que abarcan Que por qué Ser independiente Me refiero a Donald Trump Técnicamente era independiente Y hoy en día Su nombre es sinónimo Con el partido republicano Pero era tan fácil Ir adentro Del partido republicano Que ya es un paquete De votantes Que si ganás Las primarias Te aseguran Te aseguran Que vas a tener Todo su aparato Detrás No es como acá Que tal vez es muy difícil Por más que pienses Parecido A los peronistas Por ejemplo Es difícil Ganarle al establishment Del partido Justicialista Me acuerdo Me acuerdo Hay un politólogo Que hace video En youtube Es canadín Se llama JJ McCullough Que decía Los estadounidenses Siempre se quejan De que solo tienen Dos opciones Pero la verdad Es que tienen Demasiadas opciones Porque cada partido Tiene unas primarias Que van como hasta 20 candidatos A la vez Y las elecciones Duran dos años Tipo La campaña Dura dos años Totalmente La realidad Es que Digamos Si Uno Uno dice Digamos Muchas veces Creo que también Desde el Desde el no conocimiento Digamos Del sistema político De Estados Unidos Muchas veces se critica Esto de Son dos las opciones No más Siempre No No hay diversidad Digamos No hay lugar Para candidaturas independientes El tema es que Justamente Ambos partidos Cada uno con sus Características Y sus magnitices Pero ambos partidos Son carpas Enormes Como se dice Los big tens Que justamente De alguna manera Tienen dentro De esa carpa Digamos Tiene una cantidad De Como decís De candidatos Pero no solo de candidatos Sino de ideologías Políticas Incluso gente Como decís Más de centro Más liberal Si querés Cosa que Capaz No tienen tantas Coincidencias Con Demócratas Más de izquierda Como sería la gente De Sanderson Incluso gente Más izquierda Que él todavía Que no tiene No tiene muchas Coincidencias Más que Algunas cuestiones Políticas Digamos Y más de superficie Si se quiere Pero después En cuanto a políticas públicas Capaz no coinciden Muchas Digamos En la forma De hacerlos Al menos Y Y lo mismo En el lado Del partido republicano Digamos Tener justamente Gente que es más Liberal En nuestro sentido Digamos De centro Algo más cercano Al liberalismo clásico O al libertarismo Incluso Y gente que es Ultra conservadora Ultra religiosa Que no tiene Mucho que ver Con lo otro Salvo ciertas Cuestiones estéticas Como digo De superficie Pero digamos Al final Justamente Estos son Como decís Son procesos Que duran Dos años Dos años Como mínimo Digamos Porque en realidad A veces Dura más Entonces se van Es casi como Un concurso De popularidad A veces Porque al final Se sabe Que son Dos o tres Los candidatos Que realmente Tienen la chance De ser El candidato Del partido Al final En las elecciones Generales Pero digamos En las primarias Hay como Veinte candidatos Por partido Siendo incluso Hasta generoso Que luego Se van descartando Porque bueno Se dan cuenta Que no le dan Los números Y a veces También es una cuestión De vender su nombre Como una especie De marca Digamos Al final Se van cayendo Y quedan Los que realmente Tienen chances Desde un principio Interesante Porque incluso En la propia serie Se reconoce Esto también Es un poco Un spoiler Pero en la propia serie Se reconoce Digamos De como El presidente Incluso siendo Como se dice El incumbent El que estaba Digamos En el cargo En ejercicio En ejercicio Exactamente En el momento Tiene que recurrir También que es una cuestión De estrategia política Pero recurre Digamos A un partido político Él Digamos Hago un pequeño spoiler Acá Que él al final Termina presentando Para presidente Ya esta vez Siendo candidato Digamos No quedando Digamos Por un accidente Sino que realmente Quedando por Por decisión propia Como candidato Y elige estar En el Candidatearse Por el partido Demócrata Es cierto Que los Supuestamente Bueno Hacen esta cuestión De que ambos partidos Lo Tratan de Persuadirlo Para que se una a ellos Y todo eso Él termina al final Decidiendo Unirse al partido Demócrata Pero Él en un principio Quería ir como independiente Y se da cuenta al final Que por una cuestión De estrategia política No le convenía Y va Y se presenta como Candidato demócrata Entonces se da cuenta Que incluso en la propia serie La cual mostraban esto De que las candidaturas Independientes Eran posibles En realidad al final No lo son tanto Digamos Entonces a veces Puede servir esta cuestión Para ciertos distritos Donde la persona Muy conocida Porque justamente Después varias Por cómo piensa O porque haya Ya tenido varios mandatos Puede ser electa Por nombre Yo pienso El ejemplo típico Es siempre Más allá de que podamos Coincidir o no Con sus ideas Alexandria Ocasio Cortés AOC Como le dicen En su distrito Gana Hace varios años Por mucho Entonces ¿Por qué? Porque justamente AOC ha hecho Una marca propia Se ha hecho De ella misma Una figura importante Dentro del partido Demócrata Y dentro del distrito Donde ella Donde a ella la votan Entonces Yo sé que Probablemente AOC Digamos Si quisiera presentarse De forma independiente Probablemente ganaría igualmente Aún si el partido demócrata Y el partido republicano Siguen presentando Sus candidatos Pero la realidad Es que la gran mayoría De las veces Justamente Se presentan dentro De los partidos políticos Incluso No gustándole Porque la realidad Es que muchos Socialistas dentro del partido Demócrata No les gusta Y por el partido demócrata Así como muchos libertarios Que muchas veces También se presentan Por el partido republicano A pesar de que No coinciden en todo Pero lo hacen Por una cuestión De la estructura Política Que hay detrás Del financiamiento De la exposición Digamos Una cuestión de marketing Una cantidad de cosas Digamos Que hacen que justamente Las candidaturas independientes O incluso De partidos más chicos Porque hay otros partidos Aparte de los dos más grandes En las que se sabe Que no les da fuerza Digamos O sea Es un logro incluso Tener Estar en la boleta De todos los estados Eso incluso Para un partido chico Es un lograzo Y no todos Lo hacen Creo que el partido libertario Es el único Que lo logra Además de los De los dos grandes Entonces La realidad es que Justamente eso No se condice Con como es La La cuestión Verdaderamente Y que las candidaturas Independientes Muy pocas Tienen chances De realmente Lograr algo En la realidad No es nada menor Tener una estructura Como decía A Alexandria Ocasio-Cortez Le conviene Estar en el partido Demócrata Y al partido Demócrata Le conviene Que ella Esté adentro El partido Porque así No tiene competencia Tal vez Podría ganar Pero Sangraría mucho En el proceso Le conviene Tener su nombre Le conviene Hasta tener Cierta legitimidad Que le da Ven Miren Lo tolerante Que soy Que tengo A alguien En mi partido Que está Re contra A la izquierda De lo que es El promedio Del partido Y a Alexandria Ocasio-Cortez Obviamente Le conviene Tener Toda la estructura Que implica Como decía El marketing La marca Los donantes Los militantes Tal vez mucha gente Que nos haya escuchado Haya Querido participar De alguna de las nuevas Experiencias políticas Que están surgiendo En la Argentina Como pueden ser Los partidos libertarios Que surgieron En los últimos años Y sabrá Lo difícil Que es porque Si todos quieren Elegir O todos quieren Votar por Alguien de su Ideología Pero cuando Ese dice Che necesito Que salgan A repartir carteles Necesito Ir a entregar Boletas Necesito Gente que Fiscalice Ahí está Más difícil O sea Necesitas generar Ese entusiasmo Y generar Esos incentivos Para que la gente Efectivamente Te salga A militar Y en última instancia Estén Defendiendo Tu voto Es una De las razones Además Que creo que se ve En la serie La evolución Política De Kirkman Cómo pasa De ser una persona Bastante Naive Ingenua Idealista De De tratar De hacer Lo que él Quiere A darse cuenta Cómo funciona La política Estando adentro Que en realidad No tenés Todas las respuestas Dependés mucho De los flujos De información Que te dan Tus burócratas Porque no sos Un experto En todos los temas Dependés mucho De Por ejemplo Algo que pasa En la serie Ocurre Una crisis En el estrecho Hormuz Que es un estrecho En Irán Que no está Relacionada Con el atentado En el Capitolio Eso es algo interesante La idea de que Vos llegas a ser presidente Y de pronto No es que elegís Lo que vas a hacer No es que Solamente son Cuatro años Para ejecutar tu agenda No, no Pasan cosas Cosas que vos no previste Y que nadie previo Pero que la gente Se aprovecha De que Tu país está Debilitado Está en un momento De crisis Y de pronto Viene un general Y dice Está pasando esto Irán existe Y está haciendo cosas Mientras nosotros Tenemos otras prioridades Y obviamente Él es un experto militar Tiene que confiar En lo que Sus generales le dicen Para investigar El atentado Tiene que confiar En lo que le dicen Sus agentes del FBI Y así con todo Necesita Tener un equipo De expertos técnicos Y esa es tal vez Una de las ventajas De De ser un político De carrera De lo que todos Queremos una figura nueva Un outsider O como se diga Pero ¿Realmente te gustaría O confiarías El poder a alguien Que no tiene experiencia Organizando cosas Entusiasmando militantes Tejiendo alianzas? Sí Me da un poco Hasta gracia Esto que nombrabas Claro Es O sea En una presidencia Pasan cosas Como decís Que uno no puede Digamos Medir solamente Estoy seguro Que Alberto No eligió Ser el presidente De la pandemia Por ejemplo Totalmente No pero es que incluso Llevaba más Digamos La comparación Con la serie Digamos Volviendo a eso Pero estamos hablando Como decíamos Al principio Del presidente De probablemente El país Más importante Del mundo O al menos El más poderoso En muchos sentidos En muchos aspectos Y no es Claro No es que la serie Se da Digamos Con la presidencia De un país Random En Oceanía Digamos Se da En la presidencia De Estados Unidos Entonces No son las cuestiones Internas Propias del país Que ya es un país Súper complejo De gobernar La realidad Es que es así Con todos los problemas Y con toda la cantidad De gente que hay Digamos Porque es uno de los países Más populosos Del mundo Encima también Es un país Que justamente Tiene tropas Tiene Tiene una cantidad De cuestiones militares Diplomáticas En todos lados O sea Es realmente Un poco En algunos sentidos Es un poco Con una policía Del mundo Y entonces Claro O sea No es lo mismo Porque al presidente De un país Random De Oceanía Con el perdón De los países De Oceanía Digamos No le importa Capaz Lo que pase Digamos En Irán O en Irak O donde sea Digamos No le afecta Probablemente En la mayoría De los casos No le va a afectar Pero al presidente Estados Unidos Sí Porque tiene una cantidad De situaciones Digamos De incluso Gente De militar Tiene civiles Tiene diplomáticos Tiene una cantidad De personas Toda una estructura Digamos De gobierno Que está presente En estos países Entonces claro Le afecta Digamos Uno dice Pero si pasa En Irak Con Irán Bueno Pero a Estados Unidos Igualmente le afecta O al menos Al presidente Debería afectarle Digamos De alguna u otra forma Entonces Interesante Y decías algo Más temprano Recién Que es esta cuestión Que él es al principio De lista Y todo eso Y es cierto Se ve un subtexto Durante toda la serie Que es esta cuestión Que él tiene interna Es decir Yo soy independiente Yo tengo mis ideas Yo tengo esto Y es como que Él tiene Él dice Gobierno Como yo quiero Como Digamos Tomo las decisiones Según mi moral Según mis principios Lo que yo pienso Que incluso Él hace siempre Alucina a sus principios Morales O gobierno Realmente Como lo que conviene Digamos En esta situación Más allá De que no sea Oralmente Entre comillas Lo más Mejor Digamos O realmente Lo que vaya Más en línea Con mis principios Porque hay una cuestión Acá entonces Todo el tiempo De un debate interno Que él tiene Entre Soy más idealista Digamos Y voy por lo que yo quiero O Tengo que ser Algo más pragmático Porque más allá De que yo no sea Un político de carrera Igualmente Tengo que gobernar Igualmente Tengo que conseguir Ciertos consensos Y lograr ciertas situaciones Que si yo no negocio Mis principios Un poco Digamos No soy flexible No las puedo lograr Entonces se da este subtexto En toda la serie De este debate Del decir Soy como realmente soy O tengo que volverme Más un poco Un poco político De carrera Digamos Que es lo que yo No quise ser nunca Algo que está presente En ese subtexto Es Una tensión Entre Hasta qué punto Como presidente Soy el que toma decisiones Y hasta qué punto Solamente tengo que Administrar Viste De los Estadounidenses Llaman esto La administración La gestión Hasta qué punto Le puedo imponer Mis puntos de vista Al pueblo estadounidense Por más que me haya Bueno en su caso No fue elegido Pero incluso Cuando sos presidente electo Hasta qué punto Podés imponer Punto de vista Que no son populares Que no reúnen consenso Que tal vez El país no está listo Para dotar Incluso aunque vos Estés convencido De que son Los mejores Que volvemos a Esa ilusión De bueno Que pasaría Si un Norteamericano Promedio De pronto Fuera presidente Y tuviera el poder De extinguir La raza humana Con bombas nucleares Está ese subtexto De bueno Tal vez Si debería Limitarme A administrar Los intereses Que los Estados Unidos Ya tiene Pero por otro lado Si me limito A solamente Recibir información De mis burócratas Voy a terminar Haciendo un títere Voy a terminar Haciendo las cosas Que me dice Gente que También al fin y al cabo Sus criterios son Podrán ser informados Podrán ser técnicos Pero son tan subjetivos Como el mío Hay un momento Donde un general Le dice Bueno Encontramos a los responsables Del atentado Tenemos su permiso Para atacarlos Y Kierenman le pregunta Bueno Pero qué tan seguro Están De que fueron ellos Y 75% No no Vuelva cuando Tenga seguridad Del 100% No quiero atacar A gente inocente Solamente porque Usted tiene una estimación Está esa tensión De bueno Soy un títere De la información Del Del deep state Digamos Del estado profundo De los tecnócratas O soy un Ejecutor De De ideales Nobles Para los que Supuestamente He sido elegido O he tenido La Fortuna O desfortuna De caer En este puesto Claro Porque Yo soy capaz Es un poco También la respuesta Fácil Pero Yo creo Que justamente Un país Para gobernarlo Necesitas De ambos tipos Digamos Del tipo técnico Que justamente Tiene las soluciones Las propuestas Concretas Para gobernar O para resolver Ciertas situaciones Pero también Luego necesitas Al político De experiencia Digamos Que justamente Va a rosquear Digamos Que se tiene que También sacar La connotación Negativa A esto Digamos Va a rosquear Va a conseguir Los consensos Va realmente A negociar Con otros políticos Justamente Para obtener Los apoyos Necesarios Para estas Propuestas Para estas Reformas Ideas Lo que sea Digamos Soluciones Entonces Necesitas También un poco De ambos Yo creo Que Ninguna De las dos Cosas Realmente Se puede Sin la otra Porque incluso También muchas veces Y esto Lo traigo un poco Más acá En la Argentina Yo creo Que Luego de tantos Años En los que Nos hemos quejado De nuestra clase Política Con razón Realmente Con razón Hay también A veces Un cierto Discurso Que yo creo Que es un poco Peligroso También Antipolítica Que es esta Cuestión De Los políticos De carrera De experiencia Digamos Tienen todas las mañas Y siempre son malos Y siempre buscan Tener todo Para Su propio beneficio Y que en muchos casos Puede que sea así Pero Tampoco es que Si vos ponés Gente común Ciudadanos Digamos Técnicos Simplemente En un gobierno Vas a poder sacar adelante Y resolver la Argentina No es que vamos a hacer potencia Si metemos científicos Y gente experta Especialista En distintos temas En cada uno De los ministerios Del gobierno Tampoco es así Entonces Muchas veces Esa falta de experiencia Porque a veces Nos gusta o no Digamos No es lo mismo Administrar algo En el sector privado O en el tercer sector Que hacerlo en el estado Digamos Hay diversos códigos Diversas Costumbres Digamos Que son distintas Y que también Uno necesita un poco De eso otro Justamente para lograr Lo que uno quiere Digamos Los objetivos Que uno se propone A veces También Se peca Digamos De querer Simplemente agregar Gente Ciudadanos Comunes Digamos Técnicos Gente que sabe En detrimento De lo otro Que lo otro También es necesario Y nos gusta Y nos gusta Uno puede decir Los principios morales Por los cuales uno Va a gobernar O va a administrar Un país Al final Digamos A veces También uno tiene Que ser un poco Y ser flexible Y jugar Las reglas De juego Porque así son Digamos Y si no Te vas a seguir Dando Te vas a seguir Golpeando la frente Contra la pared Pues justamente No vas a lograr Nada de lo que te propongas Porque no sabes También manejar Esta otra pata De la política Que es justamente Esta más Del político de carrera De experiencia Digamos De la rosca Que es tan necesaria Como la otra Claro Se necesita un poco De esa prudencia Política Que hace falta Incluso en Argentina Esto que decías Bueno Por ahí un país Random de Oceanía Que tiene tres habitantes No le interesa Lo que pasa En el otro del mundo Pero incluso en Argentina Que no solemos pensar Como un país Mega importante Estas cosas Nos afectan Yo Pienso Por ejemplo La guerra de Ucrania Uno dice Bueno Está pasando En el otro lado del mundo Argentina no es parte ¿Qué me importa? Pero si sos el presidente De la Argentina De pronto Tenés que Importar Te tiene que importar Porque está saliendo El embajador de Ucrania Diciendo En los medios Que la Argentina Está siendo tibia Porque tenemos Pactos de cooperación Sanitarios Y aeroespaciales Con Rusia Porque aparte Son un vendedor De cereales A nivel mundial Que nosotros también Lo somos En un mundo Tan interconectado Pasan un montón De cosas Que vas a necesitar Quieras que no Por un lado Los asesores técnicos Pero por otro También van a necesitar Gente de confianza Esto creo que se ve En la serie Cuando Ni bien asumen El piloto Kirkman Como presidente Tiene que designar No a su gabinete Sino a su Como grupito privado Un jefe de gabinete Y un secretario Y Justamente pone A un técnico Y a una Chica que es de su confianza Porque son las dos cosas Que necesita Alguien que sepa Navegar Las costumbres Políticas De Washington Y a alguien Que él pueda confiar Que le dice Hace esto Y hace eso Que le pidió Que no va A perderse En las complicaciones De su propia agenda O del lenguaje Político Estadounidense Sí Totalmente Totalmente Bueno La realidad es que Un poco para ir cerrando También Creo que Esta serie En sí Está muy buena Hemos dejado Otros temas Importantes Que se dan La realidad es que Hemos Analizado muy por arriba Ciertas Cuestiones Que nos parecían Importantes Pero la serie Da muchas cosas De que hablar Muchos temas más Obviamente Los que No la miraron O miraron una parte Nomás Los invitamos A que la miren Porque la realidad Es que Está muy buena A los que Nos interesa Este tipo De series Políticas Es Probablemente Una que está Muy arriba Dentro del podio Incluso con House of Cards O al menos Las temporadas Que Sí Digamos Están buenas Y otras más Que seguramente También irán saliendo En este podcast Así que bueno Es súper interesante Esta conversación Y bueno Agradezco a Loi Por haber estado Hoy acá No Gracias a vos Por haberme invitado Y Gracias a la audiencia Por escucharnos Dejen sus recomendaciones De que a otra serie Les gustaría que Eso Que discutamos En el futuro Exactamente Sí, sí Probablemente Igual La mayoría De las series O pelis Que Que analicemos Que incluyamos En esta sección Del podcast Sean Sean Digamos Series O pelis Que estén Disponibles En Netflix HBO Max O las distintas Plataformas Básicamente porque También creo que está bueno O creemos que está bueno Que sean Pelis Y series Que hayan visto Ustedes también Y que obviamente Quien no lo haya visto Y le interese Luego de estos capítulos También pueda hacerlo Entonces Seguramente Lo vamos a ir La verdad Que luego de las plataformas De streaming Que se han vuelto Virales Ya no hay tantas Acostumbres Que teníamos antes Algunos De buscar En páginas Random Las pelis O las series Que queríamos ver Pero obviamente Que vamos a estar Totalmente abiertos A cualquier sugerencia Que hagan De series O películas Que ustedes consideren Que están muy buenas Y que hay que analizar Cualquier tipo de producción Cinematográfica Va a ser bien recibida Así que También esperaremos Sus comentarios En las distintas Redes sociales Que tenemos Y pasando a esto Último Justamente Los invitamos A que Así como nos Escuchan siempre Acá en el En el podcast Ya sea en YouTube O en Spotify Que nos sigan También en nuestras Redes sociales En Arroba Club del Erizo En Twitter Y Arroba Club del Erizo Oficial en Instagram Sí Ahí siempre estamos Publicando Justamente cuando hay Un capítulo nuevo De algo O sea este podcast Como de Es más complejo O como cualquier otro Video especial O producción Que hagamos Algún contenido nuevo Siempre está ahí Incluso en Twitter También ahora estamos Empezando a hacer Algunos spaces O Hilos Especiales Por ciertas fechas Entonces O temas importantes De la actualidad Entonces Es importante Que nos sigan también Entonces están Al tanto Y se enteran Al toque Cuando publicamos O vamos a publicar Algo nuevo Así bueno Muchas gracias Por escucharnos Muchas gracias Por volver a acompañar En esta En esta segunda temporada De Abrohilo Y nos vemos En un próximo episodio Gracias Gracias